2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Escúchalo, 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 ¿sabes qué? Ya está acá, señoras y señores, esto es de hablar Aquí está alto, franquero de corazón Aguante, Omega, franquero, aguante, Omega, franquero Tu banda está lista de nuevo, esto siempre es un sentimiento Aguante, Omega, franquero, aguante, Omega, franquero Tu banda está lista de nuevo, esto siempre es un sentimiento Yo no sé qué hacer con esta mujer Esta te mando a la perdición, a la enloquecer A no recito más sobre esta situación Hoy se tasa más que dólar, que terrible problema Que la lleve el sol y le ponen roca con el zapato Que la lleve el sol y quiere de todo Abuseadora, engaña, dora Y a mí siempre me cumpla toda hora Abuseadora, engaña, dora Me primao para no irse de joda ¡Guama! ¡Riqui! ¡Eh! ¡Riqui! ¡Riqui! ¡Arriba la palma, vamos! ¡Eh! Yo soy tu amor, me volvería loco Yo soy tu amor, me pasaría solo practicando mi aliento Solo extrañando tus besos Solo recortando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor, me moriría luego Yo sin tu amor, me faltaría Más en la mitad de mi cuerpo Más en la mitad de mis sueños Pero lo saben, nos ayudan un poquito ¿Puede ser? ¡Arriba, vamos! ¿Por qué? Porque tú eres para mí Yo soy tu amor, me volvería loco Con palma, vamos Yo soy tu amor, me volvería loco ¡Eh! Yo soy tu amor, me volvería loco Que ya, muchas gracias Yo soy tu amor, me volvería loco Porque tú eres para mí Tienes razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Me gustan las mujeres Que te solita La mujer a mí me gusta Pero solterita Me gustan las mujeres Que te solita La mujer a mí me gusta Pero solterita ¡Venomá! Ay, qué vida más buena La que llevo yo Qué vida más bella La que Dios me dio Vivo tu querido Sí, sí, sí Cómo quiero yo Sí, sí, sí Vivo tu querido Sí, sí, sí Cómo quiero yo Me gustan las mujeres Y un buen vacío Pasarme a bailar Hasta que salga el sol Pasarme a bailar Hasta que salga el sol Siempre me voy de fiesta Como todo solterito En el sal me llevan Ni siquiera más ratito Hasta en el sal me llevan Ni siquiera casadito Yo quiero alcanzarme No, no, no Me lo compromiso No, no, no Lo único que quiero Vivir solterito ¿Qué? Yo quiero alcanzarme No, no, no Me lo compromiso No, no, no Lo único que quiero Vivir solterito Ajá Lo único que quiero Vivir Ay, solterito Amigo la palita, loco Esta es una fiesta Y cojín, hermano Arriba Arriba Y ahora sí, mi amor Te agarro de la cintura Y me muevo con sabrosura Mami vení conmigo, mami vení a bailar El pasito de tren yo sé que te va a gustar Y me muevo con sabrosura Te agarro suavecito de la parte de atrás Me arrimo un poquito y te pongo a gozar Todo el mundo comenta el pasito de tren Todo el mundo comenta y se pone a bailar No perdamos el tiempo, nena Hacemos el tráceme tráceme Hacemos el tráceme 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 tráce ¡Pobre corazón! ¡Arriba la bomba! La situación es difícil De aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame Mientras te voy Hablando Que estoy Agonizando Por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo Decirme Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no Siente mi cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí Pará, vale, para Pauli Arriba, vamos Perro Evidен Pero No Con las manos arriba Abaz No Me Comienza Ya no Poder De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido ayer en el calendario Me dice así de triste que Tremendo tanto pa' dormirme y tu mirada dime Me dice así de triste que Tremendo tanto pa' dormirme y tu mirada dime Torero, torero, dame el reloj No importa lo que se venga pa' que sepa que te quiero como un buen Torero, torero, vengo la vida por ti Torero, torero, dame el reloj No importa lo que se venga pa' que sepa que te quiero como un buen Torero, torero, vengo la vida por ti Torero, torero, vengo la vida por ti 20 años de no habernos encontrado un día sonó el teléfono y aquí estamos todos listos para disfrutar de tremendo escenario de un gran repertorio y yo saludo, cortito no vamos a ir saludando más para el negro Tizi, feliz cumpleaños mi vida ¿qué hago? bicho, los amigos de Colonia Lola, el venga traquero loco Pablo que anda por ahí, eri, venga abusadoras los amigos de Catamarca la gente de La Rioja, todo el país que nos está viendo y que se han sumado por supuesto con cada mensajito cuando supieron de que íbamos a estar esta noche aquí por ahí anda Laval, anda por ahí Tincho también así que un beso gigante para todos, Marce, Analia y la Brujita que anda por este lado, ¿estamos bien? ¿estamos listos? Escuchen exitazo, a ver como suena y lo canta toda la plaza, aquí por favor porque Ojos de Luna suena y dice para Miki, para Gabo, para Gas, para Larva, Santiago Llegaste como amanecer después de una tempestad dando sentido a mis días me enseñaste sin poder ver de una manera especial como se pinta la vida Dejemos quien eres con la tienes la capacidad y la virtud para hacerlo tienes un don que es especial para ser como eres tú se necesita talento le pones algo de amor a cada palabra Tocas mi rostro buscas el braille en mi cara me pones viva la vida y nunca le das la espalda me tocas otra vez y yo te regalo el alma Ojos de Luna de Luna de Luna de Luna Ojos de Luna Miserio eterno de mi fortuna Ojos de Luna de Luna de Luna de Luna mi corazón tiene tu nombre grabado de eso no te dejas dudar Ojos de Luna de Luna de Luna de Luna Ojos de Luna mientras me bañas con tu terror me lloran el coste y la planta me reflejo yo y sé que tú me ves en tu imaginación ¡Eh! Dime qué ves dime qué soy Dime qué ves dime quién soy ¿Quién soy? ¡Eh! ¡Eh! que levante la mano a la mujer que sea soltera que levante la mano a la mujer que sea soltera que levante la mano a la mujer que sea soltera que levante la mano a la mujer que sea a ver soltera una soltera para el César para el Andy para el narco ¡Para mí también! ¡Eh! ¡Atención! ¡Paraicina! ¡Amorelita! ¡Amorelita! Si le quiere gustar ¡Gosa amor! Si le quiere bailar ¡Bailamos! Me pide un beso y un besito y a soñar y a soñar y a soñar con los alquileres ¡Tururú, tururú, 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 tururú Como soy un contentón y me gusta gozar la vida Como soy un contentón y me gusta gozar la vida A mi cuerpo yo lo complasco con todo lo que me pida A mi cuerpo yo lo complasco con todo lo que me... Si mi cuerpo pide una cerveza le doy una cerveza si pide un cerveza ¡Me doy un cerveza! Le doy un cerveza pero si pide trabajar ¡Paraicina! ¡Al cuerpo no se le da! al cuerpo no se le da TODO al cuerpo no se le da noBRLU ¡Para! No se le da ¡Paraicina! ¡Qué levante las manos a las mujeres que sean! ¡Sotera! ¡Que levante las manos a las mujeres que sean! ¡Sotera! ¡Que levante las manos a las mujeres que sean! Soltera Levanten para una mujer que sea Soltera Una soltera para ti Soltera Para él Soltera Para ti Soltera Para mí también ¡Rica, chau! ¡Abre los amigos de Arguello! ¡San Carlos Dina! ¡Arriba Coquín! ¡Arriba la palmita, loco! Este tema Me ha marcado mucho en mi carrera Algunos de ustedes saben ¿Cuál es la voz? Para mi viejo que está mirando Te doy un fuerte abrazo ¿Estás escuchando, Lolo? Paranita A ver si lo saben un poquito Amar a una mujer es algo así A ver ¿Cómo? Más huevo, loco No, 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 no Vamos a empezar de vuelta, loco Falta huevo, hermano ¡Arriba la palmita! ¡Yeah, yeah, yeah! A ver cómo dice Humberto Para el siberiano ¿Cómo suena Humberto de Sol? Amar a una mujer es algo así ¿Cómo dice usted? Ahora sí, ahí va el loco ¡Ajá! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Arriba la plaza de Coquín! Gracias por todo Gracias por estar acá Amar a una mujer es algo así Verde que maravilloso Amar a dos mujeres a la vez Puede volverte muy loco Me está pasando y no sé qué hacer Yo quiero dos mujeres a la vez Estoy entre el spa y la pared Y no hay nada que hacer Me está pasando y no sé por qué Mi corazón conmigo es tan cruel ¿A cuál de ella necesito amar? Nunca voy a saber ¡Cómo dice! A las dos las quiero son mitades de mi corazón Por una es el fuego que me da calor La otra es la lluvia que moja mi cama A las dos las quiero son mitades de mi corazón Por ella tengo el alma dividido en dos Si alguna me faltara se quemó Mi vida a las dos las quiero yo A las dos las quiero yo ¡Arriba la palma loco! ¡Ahí va! Ahora me está acostando Bala 17, el IPB, el Unión ¡Arriba la palma loco! ¡Bueno! ¡Vamos muchachos! ¡Dame tu mano y ven! Voy a hablarte de una cosa Si me haces comprender Escucha, mientras tanto Dame la mano y ven Dame tu mano y ven Dame tu mano y ven Pero dime, sin rodeos Yo te digo tu piel Y mientras me lo dices Dame la mano y ven Tú dame tu mano y ven Tú dame tu mano y ven Y cuando el corazón Se siente feliz No apuntaste, no mórreme Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré ¿A qué ritmo? ¿Dame tu cuerpo? Dime tu mano y ven Abrö 6 Pickles Tu mano me grita, dame tu mano y ves En un cuarto semi oscuro y lleno de humo Una lámpara alumbra la mesa de aquel bodegó En la última jugada descubre unas marcas Y de pronto curioso le grita ¡Ay, campa! ¡Ay, campa! Y se lanza sobre ellos, pero no le dieron tiempo Ese maldito misión lo llevó a la perdición Cartas, 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 marcadas como su destino Aquí se terminó el camino, su juego final perdió ¡Cartas, cartas, cartas, marcadas como su destino! Aquí se terminó el camino, su juego final perdió Su juego final perdió Perdió ¡Jefe! ¡La gente de cabildo! ¡Ven a más! ¡Rofino! ¡Hey! ¡Hey! Ángel, ¿dónde vas? Ángel, ¿dónde vas? Ángel, ¿dónde vas? ¡Eso de la tierra de la ciudad! ¡San de fin, todo el paso! ¡Porque nunca nadie se pido! ¡Arriba! ¡Para Mingo, para Ibé! ¡Arriba vamos que venimos! ¡No ya espero! ¡El ángel camina de noche, Siempre en solitario, ¡El vagabundo la ciudad! ¡El ángel tiene cinco años! ¡Se llama Ángelito! ¡Cansado está de llorar! ¡Yo escupo en la inútil promesa! ¡Que dice que esto, un día va a cambiar! ¡Mientras que en el vientre de un niño, ¡El ruido del hambre se vuelve a escuchar! ¡El ángel vive en una villa, ¡No tiene familia, no quiere a dónde ir! ¡El ángel es uno de miles! ¡Y es todo el futuro que le queda en mi país! ¡El ángel será un delincuente, ¡Que más te la ayuda un día como hoy! ¡Nadie nace un hijo de puta! ¡La calle te pega! ¡Te da arriba, cojín! ¡Vamos! Ángelito, 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 ¿a dónde vas? ¡Si la calle te condena, mucho más la sociedad! Ángelito, Ángelito, no te pierdas al volar, porque si alguien te ha hecho daño, alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar, Ángelito, Ángelito, ¿a dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba las palmas los hinchas de Racing de Córdoba! ¡Los hinchas de Instituto, ¿dónde están? ¡Arriba las palmas los hinchas de Talleres! ¡Arriba las palmas todos los piratas, los hinchas de Belgrano, vamos! ¡Eh! ¿Cómo te atreves otra vez llamarme? ¡Rupita! ¡Sabiendo que hay alguien que me ha devuelto la ilusión! ¡Alguien te rescató, mi corazón herido! ¡El sabro que al olvido! ¡Y le pudo tanto dolor, vamos! ¡Ya no me importa! ¡Se animan a cantarlo! ¡Pero sin miedo, sin miedo, con alegría en el corazón! ¡Y con palmas! ¡Arriba! ¡Fuerte, vamos! ¡Fuerte, vamos! Juro que por ellas, yo me creé, y a pesar de lo que fuimos una vez, tan solo eres hoy, alguien que una vez se amé. ¡Arriba la polvira! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! San Carlos Minas, está presente, la 17 de la Brujita. En el baile de la mona, concursaremos hoy. En el baile de la mona, concursaremos hoy. Para la chiche que gane, sorpresa hay. Para la chiche que gane, sorpresa hay. La chica está presente, la chica está contenta. ¡Toda quiere participar! Si adivina que tengo la mano, yo se lo doy. Si adivina que tengo la mano, yo se lo doy. ¡Ay, sube el palo! ¡Ay, baja el palo! ¡Sube el palo! ¡Baja el palo! ¡Qué bicho! ¡No, no, no! ¡Nadie adivino! ¡No, no, no! ¡Nadie adivino! Pensaba que era una cosa maravillosa que tengo yo, yo. Pensaba que era una cosa maravillosa que tengo yo. ¡Es un pajarito, mi amor! ¡Es un pajarito! ¡Es un pajarito, mi amor! ¡El divino! ¡Es un pajarito! ¡Cómo dicen? ¡Bajarlo! Ahí, 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 ¿eh? ¿Es un patadito, mi amor? ¡Un patadillo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba, loco! Muy bien, vamos a quitar un poquito la plaza, loco. Un poquito de palmas por todos lados, que hay mucha gente de todo el país. Y nos siguen mirando. ¡Dale!